Ustedes dicen A ver, ahí empezamos pues Les enseñan a las mujeres que van a bailar Les dije que necesitaban postes Se lo van a poner más despacito Para que se muevan Les pueden dar la vuelta hasta el baño Más recio, más recio Ya los veo cansados Más recio Más recio Esa bolita es para robar Se acabó Que lo carguen Que lo carguen Más recio Más recio A ver las mujeres por ahí Para el ramo Más recio